¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks y las filtraciones, ayer no hubo porque ayer subimos el Tetraloke, que por cierto si no lo habéis visto, id a verlo porque está siendo una serie espectacular. Pero vamos a centrarnos, vamos con los leaks, que tenemos cositas de los legendarios, del tercer legendario, ojito a esto porque sí, tercer legendario, y de formas nuevas confirmadas y muchas más cositas, ¿vale? Así que, si no quieres spoilearte, ya sabes lo que tienes que hacer, y si no, vamos a darle caña. Comenzamos compañeros con el plato fuerte del día, hoy vamos a piñón, fijaos en este tuit porque tiene telita, aparentemente esta cara enfadada de las formas Terastal está relacionada con el tercer legendario. ¡Ojo! Porque parece ser que sí que hay tercer legendario, aunque no está en el juego principal. Se supone que la historia de tercer legendario, incluso el propio Pokémon, se guarda para el DLC. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada. Parece ser que el juego principal no va a explicar por completo el fenómeno Terastal. Me está explotando la cabeza. ¿Desde cuándo en un juego principal de Pokémon? Primero, el tercer legendario se deja para un DLC o un tercer juego, no tiene ningún sentido. Y segundo, ¿desde cuándo no se explica la mecánica? Si normalmente siempre están centrados ahí en la mecánica, en cómo se genera, por qué ha ocurrido en la región, no lo sé. No entiendo y esto me explota la cabeza. Yo creo que quieren asegurarse que vas a comprar esa segunda parte del juego y esto me cabrea un poquito porque yo, aquí donde me veis, no me compré los DLCs de Pokémon Espada y Escudo por orgullo. Porque sentí que me habían vendido un juego en dos partes y esto me fastidia porque parece que lo quieren hacer pero como más fuerte, para obligarte básicamente a que lo compres. Entonces, no me gusta Game Freak, no me gusta. Veremos si esto al final es cierto o es un leak un poco así de otra manera, ¿vale? Lo iremos viendo. Seguimos, compañeros, y con el tercer legendario pues también ha salido más información y es que RiddlerQ ha puesto esto, compañeros, que yo... A ver, sinceramente, dice, el tercer legendario se ha liqueado... ¿Y esta foto? Hermanos, que esto es un... ¿Cómo se llama este bicho? ¿El oso este? No entiendo nada. O sea, yo no sé si esto es una broma o es que el tercer legendario se parece a esto y es también una moto como Coraidon y Miraidon. Yo lo dejo aquí y vosotros lo procesáis como queráis, ¿vale? Yo es que estoy flipando con estas cosas. Vamos a seguir porque tenemos cositas interesantes. ¿Os acordáis de esta imagen de este Pokémon que se filtró? Pero, bueno, pues este Pokémon no le ha dado a nadie importancia y nadie sabía qué era y, en efecto, no es una forma de Lilip, como dije yo hace mucho tiempo, sino que es un nuevo Pokémon y es ese Pokémon que se dijo que era sal, que estaba basado en sal, que yo también me quedé como... sal, no lo entiendo. En efecto, no está basado en sal. Está basado en una flor de sal, que es algo concreto de... pues no sé, la verdad que ni me lo he mirado, pero una flor de sal, que es una flor, ¿vale? Y este es el Pokémon y esto es la forma cristalizada o teracristalizada de tipo veneno. Seguimos y aquí, además de esto, nos dice que el Pokémon nuevo de fuego este que era o guerrero o espada, pues ya se sabe en qué versión va a estar cada uno. El guerrero está en Pokémon Scarlet, yo soy Team Scarlet, hermanos, y el Pokémon espada en Violet. Me parece muy bien. Ya veremos cuál mola más. Yo confío en mi guerrero de fuego, la verdad que sí. Si no visteis de dónde viene este guerrero de fuego, está en el vídeo anterior de filtraciones, hermanos, os lo dejo por aquí para que no os lo perdáis. Ojito a esto, compañeros, porque se confirma el número exacto de líneas evolutivas diferentes que vamos a tener en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Fijaos, nos dice Riddler, punto de guardado. Hemos ya mencionado 38 más 16 líneas, solo quedan unas pocas más. Hablaremos de ellas cuando se rebelen. Esto me ha dejado un poco loco, porque no sé si es que no van a filtrar ninguna línea nueva más, o que se van a esperar algún tráiler que viene pronto con información nueva, o que van a esperar a que salgan los juegos, lo cual sería, pues, boom, me explotaría la cabeza, porque todavía quedan dos meses, dos meses y pico, hasta que por lo menos se filtre el juego y empecemos a saberlo absolutamente todo. Al final habrá 45 líneas diferentes, 5 evoluciones de generaciones pasadas y 16 formas paradox. No está teniendo en cuenta como líneas las distintas formas, ¿no? Por ejemplo, los Tauros, que hay como 4, pues no están contadas como líneas diferentes, ¿vale? Te lo dice aquí para que lo sepas. Y, bueno, aquí os traigo un cuadro que ha puesto aquí CentroLix, en el que muestra, pues, toda la recopilación de lo que tenemos ya y que está 100% confirmado, que está ya completo, ¿vale? Me voy a quitar de aquí porque no estáis viéndolo entero, y aquí estaría. Entonces, formas regionales ya están todas, ¿vale? Sería el Wooper, que ya está oficializado, el Tauros de lucha, el Tauros rojo y el Tauros azul, porque se dijo que era un Tauros negro, un Tauros rojo, un Tauros azul, y se espera que sea fuego y agua. Esto es una locura, una locura, que no tiene ni sentido. Luego tenemos las evoluciones, que son Primip, Wooper, Girafarig, también se vio, Doom Sparks, que no se ha visto todavía nada y estoy deseándolo, y Visar, que también se vio alguna cosilla en vídeos anteriores. Formas paradox y tanto pasadas como futuras. Ojo porque hay información nueva que yo no sabía. Tenemos que Jigglypuff y Among Us son formas pasadas, yo pensaba que eran RFakes, ¿vale? De los que van aquí. Delivir y Galeid, estos ya estaban confirmados, Volcarona que tienen las dos, Salamence forma pasada, Tiranitar forma futura, perfecto. Donphan tiene una pasada y una futura, yo esto no lo sabía y me he quedado flipando. Misdribus pasada, estoy deseando verla. Hariyama, y luego tenemos dos que tenemos solamente estas pistas. Mag, que nadie sabe lo que es, y Chicken, que bueno, podrías pensar en muchos Pokémon con Chicken, pero ahora os diré porque se ha más o menos supuesto cuáles son. Y luego tenemos Suicune y Virizion. Suicune con S de Scarlet y Virizion con V de Violet. Esto es increíble. Y lo han guardado para el DLC. Bueno, esto la verdad que ha creado bastante hype, pero hasta el DLC pues lo iremos viendo. El Mag, la gente está pensando que puede ser Magneson, porque empieza por Mag tal cual, tiene que ver con Magnet, con no sé, lo que quiera decir esta traducción del chino. Y el Chicken están hablando de Gudra, porque ya se confirmó que iba a haber tres pseudo-legendarios con formas pasadas y futuras. Entonces tenemos Salamence, Tiranitar y un pollo, puede ser perfectamente, con aspecto de pollo, visto con un ojo tuerto, el Gudra, ¿vale? Bueno, vale, ok. Y luego están los R-Fakes, que se han confirmado ya dos, el Diglett de agua y el Tentacool, que es un hongo. Bueno, estos faltan más. Estos no se han confirmado todos, así que, bueno, esto habrá que verlo, porque hay algunos que seguramente están todavía ocultos. Y continuamos con más información, compañeros. Parece ser que se confirma aquel Pokémon rana eléctrico que se dijo por ahí de una filtración de Riddler. Pues se confirma, va a ser tipo eléctrico y es bípedo, rollo Politoad, algo de ese estilo, ¿vale? No hay buceo en este juego, la verdad que no me lo esperaba, o sea, no quiero decir, no, que sí me esperaba que no lo hubiera, madre mía, no me entiendo ni yo, porque no ha habido buceo desde la tercera generación, así de sencillo. O sea, que no creía que lo fuese a ver. Hay una nueva forma de combatir, entre comillas, relacionada con los Pokémon salvajes, pero no nos van a dar más detalles todavía. ¿Cómo? No entiendo muy bien cómo puede ser una forma nueva de combatir. Es que no sé si se refieren a algo parecido a lo de Leyendas Arceus, o algo completamente nuevo. No lo sé. Si se os ocurre algo, me lo dejáis en los comentarios, porque yo estoy un poco perdido. ¡Seguimos! Y parece ser que se está hablando de que la tercera evolución de Fuecoco puede realmente ponerse de pie. No es solo un cocodrilo cuadrúpedo de toda la vida, sino que se puede levantar en algunos momentos. Puede que haya, pues como dice aquí, animaciones donde está bípedo y animaciones donde no. Yo supongo que a lo mejor para hacer algún ataque, algo así, pero por norma general va a ser un Pokémon cuadrúpedo. Tampoco nos hagamos ilusiones. No va a tener formas ni nada por el estilo, ¿ok? Y terminamos con un dato que es una absoluta locura, que es que Coraidon y Miraidon podrían ser consideradas formas pasadas y futuras de este nuevo Pokémon Bicicleta. Ya se ha confirmado que hay un Pokémon Bicicleta, que nadie entiende por qué hay un Pokémon Bicicleta, y esto podría ser la explicación, hermanos. A mí se me ha puesto la tula un poquito más, ya sabéis, seria. Me gusta, es que me gusta bastante que Coraidon y Miraidon tengan un origen común en un solo Pokémon. Es una barbaridad. Estoy deseando ver ese Pokémon Bicicleta, lo digo totalmente en serio. Y hasta aquí el vídeo, compañeros. Si te ha gustado, revienta ese botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana, y también os podéis dejar una suscripción que casi el 90% de la gente que me ve no se suscribe, y yo la verdad que no sé qué hacer para que le deis al botoncito, que es que subo noticias, subo gameplay, subo de todo, hermanos. Apretadlo ahí, que es gratis. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!